Ahora si nos vamos con el pito de Romina Calderón que aquí le contamos también en Primicia y Calientitos Ok, ya el marido habló y estalla contra este canal y más o menos por ahí le digo que por ahí va el asunto del COVID pero eso al final, les voy a decir con nombre y apellido cuántos contagiados hay por allá Ahí está, y ahí está media noticia Ok, vamos a escuchar qué fue lo que dijo Wilson Sánchez de manera enérgica contra este canal que les da un ultimátum por haber separado a su esposa estando embarazada Así que yo les pido a ustedes que mañana mismo o esta noche la reincorporen a Romina en su lugar de trabajo hasta que se acabe el contrato y cuando se acabe el contrato nosotros sabremos hacer lo que tendremos que hacer y lo vamos a hacer porque la última vez me quedé callado esta vez ya no porque ante injusticias uno tiene que levantar su voz de protesta y soy profesional para eso para reclamar las injusticias por eso me ven aquí y les pido mil disculpas a todas las páginas de farándulas a los canales algunos canales de televisión que me han invitado a su programa no es por idiota no es por mala fe que yo no les he aceptado esta invitación sino que estoy esperando y Romina me ha dicho Wilson por favor tómalo con calma Wilson por favor toda la vida lo he tomado con calma pero hasta cuando efectivamente estamos viendo hay un Wilson enojado un Wilson obviamente que la va a defender a la esposa yo conozco a Wilson y sé que es una gran persona sé que no es idiota al contrario él siempre está predispuesto a ayudar a la gente y es obvio que va a salir en defensa de Romina porque no es posible que si el contrato de ella dice que tiene que durar hasta fin de marzo que les costaba dejar que el contrato se termine hasta marzo o sea yo realmente no entiendo por qué la sacaron antes a Romina esperemos a ver qué pasa porque él está muy enojado e incluso me vi todo el video de él y él dice que si no la reincorporan hoy o mañana él va a decir muchísimas cosas más entonces yo sí creo que inteligentemente deben dejar que ella termine su contrato o sea a ver oye es un mes o sea es a fin de marzo yo no entiendo por qué sacarla antes realmente mira lamentablemente cuando se dan este tipo de cosas siempre la empresa hace o toma este tipo de decisiones para según ellos no quedar perjudicados y siempre el que termina siendo perjudicado es el trabajador en este caso una mujer que está en periodo de gestación y que los derechos la amparan con mucha más razón tomarse a la ligera yo creo porque podría ser la palabra de votar a una persona de sus funciones sin que exista una justificación si es un tema para el que moleste porque yo veo que el pesar o el malestar en este caso del esposo de Romila Calderón es por la forma como se han dado las cosas y eso quiere decir que no hay un atenuante para que ellos digan si sabes que está bien me retiro me sacan de la empresa o de mis funciones porque yo no estuve cumpliendo con mi trabajo porque yo no estoy en mi capacidad o porque he estado faltando mucho o demás cosas que podrían ser parte de las justificaciones de parte de la empresa esperemos que se pueda llegar a un acuerdo y que ambas partes puedan solucionar la situación y que nadie sea perjudicado que siempre esa es la línea que se busca dentro de cualquier problema llegar a conciliar y que las cosas no vayan a pesar más de un lado y menos de otro esperemos que Romina no esté muy afectada por esto porque yo entiendo cuando a uno de buenas a primeras lo retira de su trabajo créeme porque te lo digo a título personal y por experiencia propia es un golpe durísimo mucho más cuando estás en esta etapa de tu vida donde te sientes mucho más vulnerable donde las cosas te pegan y te pesan más insisto esperemos que lleguen a un acuerdo y como el señor ha dicho que va a dar un tiempo de prórroga para que las cosas entre la empresa y Romina mejoren puedan llegar a un acuerdo y no se vayan a ventilar cosas que de repente dejen mal parado a la empresa estamos en 600 conectados gracias a todos quienes se suscriben día a día a nuestro canal oficial en YouTube si nos está viendo también por primera vez suscríbase y active la campanita para que todos los días a las 9 de la noche le lleguen las notificaciones de calientitos 650 así de rápido 650 ¿qué pasa hoy día? Aura Arce recibió anoche un mensaje bastante misterioso de una cuenta hoy le vamos a decir ¿quién es esa cuenta? y cuál fue el mensaje que recibió la página interesante fue hace pocas horas hace pocas horas entonces hace pocas horas fue cuando ha recibido este mensaje le vamos a mostrar la cuenta y qué es lo que dice ese mensaje oh sorpresa casualidad destino justo cuando anoche Aura opinó de Gabriela Paz Niño ¿será acaso ella? no lo sé en el instante lo vamos a contar también recuerda igual que el hashtag de esta noche es estamos contigo Aura mensaje en este momento aquí en el en vivo recuerda también que está participando por un bar gracias a Mobilería Palitec que vamos a sortear el 18 de marzo ok uno me escribió el otro me mandó un audio ya escuché el audio en el instante les voy a contar quiénes son qué es lo que piden oh sorpresa cuando nunca me han escrito cuando nunca me han llamado ahora sí cuando en su momento los invité me dijeron no y ahora qué creen que están pidiendo aaa me está sonando un nombre para que vean las vueltas que da la vida yo por eso nunca me amargo nunca me quitan el sueño yo dejo no más que el tiempo tranquila eso me gusta oiga todo le llega a usted a su momento no me gusta póngame póngame ok vamos ahora a la baila urrutia qué pasamos por estarse pelotando de mañana ha sido duramente cuestionado y también hoy aquí el diario expreso en el suplemento de expresiones de Ingrid Valseca porque dice que no quiere que le diga a la señora Valseca no que le diga Ingrid Valseca ok Ingrid Valseca aquí publicó una nota también del mismo tema pero vamos a ver el video con el cual ha sido criticado Rutia primero por empelotarse a las 10 de la mañana y segundo porque a muchos no les cuadran sus tatuajes en televisión nacional veamos en 4K en 4K en 4K en 4K en 4K ay ay 2K en 4K entonces voy a leer el texto textual lo que respondió la directora de ese programa porque ha sido cuestionada por lo de Urrutia dice no lo hemos desnudado es un show que hizo Tom Cruise además de Efraín Ruález y Jonathan Estrada en su momento es un clásico solo critican no les paramos bola no necesitamos desnudar a nadie para generar audiencia el rating ya lo tenemos mira yo cuando vi el video también creo yo creo lo mismo yo creo que eso no fue una idea de Urrutia obviamente que alguien le dijo bueno no tiene que salir así pero efectivamente creo que estéticamente no se veía bien porque es un programa de la mañana donde lo ven las familias y salir en boxer donde se te marca es todo pues no entonces me parece que no está correcto porque sabes que hay pantalones que también puede salir sexy no se te marca y se te ve bien pero ya salir en un boxer que se te marque todo yo creo que no fue lo correcto personalmente te lo digo antes de que lo digamos acá y todo eso yo vi el video pensé exactamente lo mismo y yo dije wow que pasó porque en la mañana ver un hombre este con el cuerpo que tiene Urrutia con un boxer que se le marcaba todo me pareció súper frustrado que no te digo que sea Urrutia o sea creo que a él lo ponen a hacerlo y él lo hace pues es su trabajo bueno en cuanto al tema de los tatuajes yo sí creo que no esto debería que es irrelevante es irrelevante cada quien sabe cada quien ve como en su casa forma a sus hijos y el criterio que va generando en cada uno de ellos de lo que quiere realmente en la vida y si ustedes consideran que el contenido que envía el programa no es el adecuado pues sencillamente por eso pueden hacer cambio con el control cambiar y ver el contenido que he realizado pero en todo caso hablando sí obviamente es un poco desordenado hacer este tipo de presentaciones en la mañana porque es un programa un matinal donde la gente quiere ver cosas para aprender como ama de casa algo que te parezca focoso divertido sí que existe un poco de picardía pero que no raye en lo vulgar quizá el público lo ha tomado como un poco vulgar el tema de la presentación porque súmale porque todavía estamos en un país donde en mente no hemos crecido y ves un tipo tatuado y en boxer enseguida vas a estigmatizar y vas a decir oh que mal se ve parece stripper o demás yo no creo que lo haya hecho con mala intención es parte de su trabajo si la producción le dice el ponte de cabeza le toca hacerlo eso no lo hace más o menos profesional yo no critico este tipo de cosas la verdad porque en mi mente no está mal pero también hay que darle ese valor a lo que piensa el público y si el público lo sataniza lo critica es porque evidentemente existe un rechazo de parte de ellos y hay que tomar en cuenta esas recomendaciones no tomarlo como algo mal de parte de la producción claro sino que más bien que esto sea algo que no se vuelva a hacer porque va a generar este tipo de rechazo y que sus televidentes mira esa parte de donde modela no es la primera vez la verdad que es muy 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 no es la primera vez que alguien se empelota en la mañana ya ha pasado pero el problema es yo no digo que si lo dejaban en un pantalón pelado y pelado o en unos shortcitos que son aguaditos la forma es que no le ha gustado ahí el problema es el boxer porque efectivamente se le marca el paquete y el horario es en la mañana si le pones un pantalón más aguado pasaba de agache si le ponías un jean pasaba de agache cualquier otro pantalón pasaba de agache no importa que se vea el torso desnudo el problema es el boxer más aún blanco por último ponle negro porque el negro en televisión no se notaba pero bueno ok 700 eso es lo que les gusta hablando de empelotarse nosotros hoy tenemos un desfile chicas que es para ustedes y si se van a empelotar porque es horario de la noche no hay problema así que hoy también hay paquetazo para ustedes en vivo me gusta hoy estoy emocionada eso en instantes pero ahora sí oiga el programa de hoy es jueves pero cerramos con todas las primicias de esta noche porque de aquí no nos va este lunes pero recuerde que tiene todo este fin de semana para que se suscriba a nuestro canal active las notificaciones y disfrute de calentitos cuatro horas más de cuatro horas de farándulas sin corte todo este viernes sábado y domingo mientras regresamos el día lunes ahora sí nos vamos con qué en instantes les voy a contar porque ya tengo de primera mano cuánto le dieron a la familia de Efraín Ruález como liquidación tras la muerte de él la cantidad exacta ya tiene cifras ya tengo la cifra tengo también qué va a pasar con la caramelo regresa o no regresa ya hay una respuesta oficial hoy también se lo voy a contar en primicia tengo también quiénes son los que están contagiados de COVID en un reality en un reality no hay mucho así que saque sus conclusiones ya la telesople